que tal amigos espero que se encuentren de maravilla bienvenidos a un vídeo más he tenido bastante problemas para poder grabar he tenido problemas con la cámara con las baterías con la luz con el estudio con el micrófono no he podido grabar no no he encontrado ese método ese lugar eso que me permita grabar más seguido vídeos para todos ustedes pero ya estoy aquí con un vídeo nuevo y con un vídeo que realmente moría de ganas por traérselos por mostrárselo porque este lugar me fascina si a ti te gusta la naturaleza si te gusta la aventura este lugar es ideal para ti trataré de ser lo más breve posible como siempre intento serlo pero quizás en esta ocasión no me sea posible pero haré mi mejor esfuerzo el día de hoy les voy a hablar de este destino que se llama cascada los azules el tequila jalisco es un lugar realmente hermoso un lugar que queda aproximadamente a una hora de aquí de guadalajara jalisco y un lugar que te va a fascinar sin duda alguna y vamos directo al grano enfocándonos y como ya saben tenemos que situarnos primero antes que nada en tequila tequila es el lugar donde debes de estar no importa de dónde seas no importa de dónde carajos estés viendo este vídeo tú tienes que estar en tequila si eres de guadalajara puedes irte en carro puedes irte en autobús si eres más aventurero te podrás ir en ride como tú gustes aquí en guadalajara sale en algunos autobuses en la central de autobuses un pequeño consejo si vas en carro de aquí de guadalajara a tequila puedes poner en tu gps cascada los azules así en tu gps y te va a salir la ruta muy probablemente te marque la ruta con la carretera de cuota tú mejor ponle que te quieres ir por la libre que quieres tomar el camino sin sin cuota este camino libre no está fea la carretera haces aproximadamente una hora y ahí te puedes ahorrar un poquito de dinero todo se resume en eso lo importante es llegar a tequila ahora punto importante no importa si vas en carro si vas en autobús si vas a pie en bici no importa una vez que estés entrando al pueblo de tequila pon en el gps cascada los azules si ya lo hiciste desde antes porque ibas en carro pues ya no lo vuelvas a hacer es más que obvio pero si vas en autobús o si vas en bici o ibas en ride una vez que entres el pueblo de tequila con cascada los azules ponlo como si fueras en automóvil para que te marque la ruta el gps te va a decir que la ruta está trazada hasta el último punto donde hay un camino hasta donde se sabe que hay un camino o donde el gps sabe que hay un camino para los carros así que ponlo en tu gps comienzas a agarrar un camino que es empedrado después se convierte en un camino de terracería y ya después es un camino más estrecho pura terracería que a los lados hay campos y no hay ya después absolutamente nada estarán pasando las imágenes para que te des una idea de lo que te estoy hablando de cómo es este camino para que sepas que vas por el lado correcto como te digo no vas a encontrar mucha gente después de cierto momento para que no te preocupes para que no te pongas nervioso y vas a llegar a un punto como este donde el camino o donde ya verás algunos carros hay un espacio bastante amplio para que puedas estacionar los carros ahí tendrás que dejar el carro muy probablemente el gps te marque que todavía puedes seguir derecho pero ya no puedes seguir por el camino porque se convierte en un camino bastante feo que ningún carro puede pasar por ahí así que cuando veas esto ahí tienes que dejar tu automóvil y tienes que comenzar a caminar de este punto hasta las cascadas son aproximadamente 20 minutos caminando es un camino de terracería es un camino de tierra de bajada principalmente encontrarás una que otra subida de ida pero después se convierte todo de bajada aquí trataré de ser la mejor versión de mí para explicar lo siguiente para que tú puedas entender algo si te puedo asegurar es que cuando estés caminando y cuando te dirijas a las cascadas es que vas a tener alguna que otra duda pero tú confía en ti y recuerda lo que estoy a punto de decirte pero sobre todo pon mucha atención a los detalles porque los vas a necesitar en algún momento vas a comenzar es un camino fácil es un camino sencillo que si está marcado es simplemente seguir ese camino pero después te vas a encontrar con caminos que cruzan y que van a hacer que te confundas un poco cuando veas esta parte es quizás cuando entre la primera confusión ves esta casita que está de tu lado izquierdo cuando vas bajando y inmediatamente te encontrarás con otro camino y ahí te harás dudar simplemente tú tienes que seguir derechos viendo esta casita sigue una bajada y después encontrarás el camino que te menciono pero si tú sigues derecho verás el camino por el que tienes que ir que es una pequeña subidita tendrás que seguir ese camino derecho y vas a llegar a caminos ya empedrados a caminos como puedes ver aquí en el en el vídeo se convierte de la nada de repente ya estás comenzando a bajar la barranca en cuanto menos te lo imagines y aquí no te puedo dar muchos puntos de referencia porque pues al final de cuentas todo es árbol todo es piedra y quizás no te voy a hacer bolas así que te daré algunos puntos de referencia que pueden ser más obvios o que sé que quizás sean más fácil de encontrar ahora que vayas una vez que tú comienzas a bajar esta barranca comenzarás a dar alguna que otra curva una que otra curva mientras vas bajando y llegará un momento estoy seguro que lo vas a ver vas a llegar a un punto en el que te encuentres un camino de la izquierda un camino a la derecha cuál es el que tienes que tomar cuando iba me encontré un señor con sus dos hijos y dos hijos que muy amablemente me explicó que el camino de la derecha te llevaba a una cascada que era más profunda que era una cascada de cuatro metros de profundidad más o menos la cascada de la izquierda era una cascada que casi siempre o que la gran mayoría de la gente es a la que va y se mete a nadar nosotros decidimos tomar el camino de la izquierda una vez que tomes tu camino de la izquierda sigue ese camino te encontrarás quizás uno que otro caminito chiquito no tan marcado tú sigue el camino grande sigue el camino grande y vas a llegar un punto en el que cuando tú vengas por este camino te vas a topar con lo siguiente te encontrarás la bajada que va en picada si tú aquí te detienes te encontrarás con los siguientes detalles tú estás aquí situado está una bajada y tú estás situado por el camino por el que venías ahí parado vas a notar aquel camino por el que tú vas sigue totalmente recto a cinco metros de donde estás parado unos dos metros más bien encontrarás que hay una curvita que esa curvita sigue o se topa con el camino que va de picada el camino de picadas son también como unos dos metros tú tienes que seguir ese camino para llegar a la cascada buena porque si tú te sigues derecho llega simplemente unas alberquitas muy pequeñas un riachuelo así todo chiquitito que estoy seguro que no es lo que estás buscando entonces baja baja por ahí y seguirás el camino notarás que el camino ya se vuelve un poco más complicado y picada es tierra también conforme vayas avanzando vas a ver unas mangueras que cruzan por entre los árboles vas a comenzar a escuchar un poquito más el agua caer vas a escuchar más la cascada y después de unos cinco minutos aproximadamente vas a ver esta belleza una vez que estés en este lugar la vas a ver desde las alturas hay un camino a la izquierda porque vas a tener que bajar y después podrás disfrutar de sus aguas tranquilas y de esta tranquilidad recomendaciones consejos que te puedo decir primero que nada te puedo decir que este es un lugar un poco complicado que si necesitas tener un poquito de condición física para que para que lo disfrutes o para que no le batalles tanto en la bajada porque si la bajada se te va a hacer difícil déjame decirte que la subida es un poco más complicada es totalmente terracería es una barranca es un cerro no sé qué carajos es pero va subiendo por la naturaleza entre tierra suelta entre piedras y si se vuelve un poco complicado llévate ropa cómoda llévate tenis cómodos ropa tenis todo algo que no te importe ensuciar porque todo es tierra todo es tierra y te vas a tener que ensuciar sí porque si ten cuidado porque el camino se vuelve a veces un poco complicado así que ten cuidado se precavido ve con tiempo para que no vayas a prisa también llévate bloqueador llévate una cachucha unos lentes que te proteja del sol mangas largas para que te estés protegiendo del sol y también llévate algo de comida refrescos agua natural no sé aguas de sabor algo lonches papitas algo que puedas comer abajo porque obviamente abajo no hay nada no hay nada que puedas comprar no hay nada que puedas no hay absolutamente nada así que te recomiendo que lleves algo de comer algo de botanear unos refrescos no te digo que te lleves una super hielera ni un asador ni unos refrescotes de dos metros porque la bajada es un poco difícil y sobre todo vas a necesitar tus dos manos para estarte agarrando para bajar con cuidado así que mejor llévate algo que quepa en una mochila que puedes bajar de manera tranquila si tienes de estas hieleritas que se cuelgan que son pequeñas y que se cuelgan pues te puedes llevar y te va a funcionar perfectamente también no lleves tantas cosas porque porque no puedes dejar la basura ahí hay un bote de basura pero dudo que alguien vaya y recoja esa basura así que mejor lleva pocas cosas lleva algo que puedas comerte y pero que la basura la puedes echar en tu mochila de regreso para que después la tires en un bote que sí se puedan llevar es un lugar encantador es un lugar que si a ti te gusta la naturaleza y te gusta la aventura este es un lugar que te va a encantar estoy seguro que en algún momento quizás dudes de si estás siguiendo el camino correcto o el indicado pero vas a tener que confiar en tu intuición también este no creo yo no lo recomendaría tanto para personas que no realmente no tengan una condición física más o menos o que tengan algún tipo de lesión tampoco lo recomendaría para aquellas personas que no les guste la tierra que no les guste aventurarse porque ahí no hay una banquita donde te puedas sentar te vas a tener que sentar en la tierra te vas a tener que sentar en las piedras te vas a resbalar te vas a caer te vas a ensuciar así que si no te gusta este tipo de aventura este viaje no es para ti durante el camino vas a estar un poco solo pero puede que te encuentres unas dos o tres personas que van subiendo que quizás van bajando que te puedan ayudar un poco para decirte si vas bien si vas mal pero tú confía en ti y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy quería hacer este vídeo porque no hay mucha información en internet sé que a lo mejor la información que yo te estoy dando no te va a servir para que sea muy claro pero por lo menos tendrás un poco más de información que la que yo pude tener cuando yo fui yo me metí a internet a buscar un poquito no encontré mucha información encontré que había unos tours que te llevaban pero te cobraban un poco caro 400 500 pesos muchos de ellos te incluían actividades como rapel como escalada como otro tipo de cosas y yo no iba con esa intención ni tenía el dinero o no quería gastar esa cantidad de dinero así que amigos espero te funcione espero te sirva este vídeo que lo disfrutes al igual que yo lo disfrute nos vemos nos escuchamos hasta la próxima